Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos una historia realmente escalofriante que te dejará sin aliento. Así que asegúrate de apagar las luces, ponte cómodo y prepárate para sumergirte en el misterio de la llorona. Imagina esto, un joven se encuentra caminando de regreso a casa en la oscuridad de la noche. De repente, se encuentra con un río en su camino. Mientras comienza a cruzar, sus oídos captan unos lamentos espeluznantes que parecen surgir de la mismísima oscuridad. Y entonces, frente a él, aparece una joven que parece estar siguiendo el mismo camino. A medida que se acercan al pueblo, se dan cuenta de que todos los habitantes están mirando hacia el río, con miedo en sus ojos. Los lamentos de la llorona, la legendaria mujer que llora por sus hijos, llenan el aire y helan la sangre de todos los presentes. Y para sorpresa del joven, se da cuenta de que la joven a la que había seguido era la llorona. ¿Qué sucederá a continuación? ¿Logrará el joven escapar del destino aterrador que le aguarda? ¿Podrá desvelar el misterio detrás de la llorona? No te pierdas ni un solo detalle de esta intrigante historia. Haz clic en el enlace de abajo para descubrir el desenlace de esta aterradora e inolvidable historia de la llorona. Y no olvides dejar un comentario contándonos tus propias experiencias con esta leyenda. Nos vemos en el otro lado del miedo.